Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming. Estamos en un nuevo vídeo de Midgard. Estamos con una segunda parte de la introducción que hice ayer y vamos a aclarar un par de cosillas del vídeo que hice ayer porque se me actualizó la información, pues de alguna forma. Y a la misma vez vamos a ver un par de cosillas que no pudimos ver en el anterior vídeo. Bien, una de las cosas que vamos a ver va a ser, vamos a hablar sobre el tema de la beta. Como dije en el vídeo anterior, el día 19 va a haber una beta abierta y si no recuerdo mal, recomiendo que jugarais lo que pudierais para subir de nivel y conseguir una serie de packs gratis cuando vayan a hacer el wipe. Lo que yo no sabía era que ese wipe va a suceder hoy. Es decir, hoy día 5 de septiembre a las 12 de la noche hora española o lo que es lo mismo, 5 de septiembre a las 3 de la tarde hora del pacífico lo que van a hacer va a ser, van a hacer una parada de los servidores, van a hacer un wipe, van a hacer un reseteo de todas las cuentas y van a estar durante 5 días con los servidores parados, preparando la beta y haciendo el wipe de todas las cuentas. El día 10 lo que van a hacer va a ser abrir de nuevo los servidores y durante el día 10 hasta el día 19 lo que va a haber va a ser un proceso de beta cerrada donde vamos a estar las cuentas alfa, etcétera, etcétera y luego ya el día 19 ya será la apertura de la beta ya para todo el mundo. Lo que es importante dentro de todo esto para el que empieza ahora y quiere sacarse unos cuantos packs gratis y aparte como complemento a la información que dije ayer es lo siguiente. Yo en el vídeo anterior comenté el código Discord 6000 para canjear aquí en la tienda obviamente eso ya no va a valer después y ahora no te vale para mucho así que tampoco perdéis mucho tiempo porque no merece la pena en mi opinión merece la pena si sencillamente queréis ver unos sobres, queréis ver lo que sale, cómo son y conocer un poco más de pool. Si lo que queréis es aprovechar al máximo el tiempo disponible de lo que nos queda es sencillamente jugar la, digamos, jugar la historia, jugar el modo historia hasta donde os aburráis porque es relativamente rápido y da experiencia y en un momento dado ya saltar al brawl. El brawl al final te sale unos 3 minutos de media jugar contra la IA con un deck más o menos agresivo y son 50 puntos de experiencia por victoria. Y eso lo bueno que tiene es que los primeros niveles realmente son relativamente muy rápidos de subir. A mí como podéis ver ahora mismo me quedan hacer 5 victorias para poder ya subir a nivel 7 que es al fin y al cabo echar 5 partidas en 15 minutos. Entonces, esto es importante porque por cada nivel que subáis, el día 10 cuando iniciéis sesión con vuestra cuenta la cuenta va a estar borrada, va a estar reseteada mejor dicho lo que pasa es que va a ser recompensada con un pack por cada nivel que hayáis subido vuestra cuenta. Aparte, si os animáis a comprar el starter, que el starter sale a 9 euros al cambio son 10 sobres que os dan, que aunque los gastéis ahora os lo van a resetear porque van a resetear la cuenta y los vais a volver a tener el día 10. Aparte, os dan 1500 de mithril. 1500 de mithril y os dan un 10% extra en compensación de nuevo también por la alfa. Ese 10% extra al fin y al cabo es otro pack más. Entonces, si gastáramos todo ese mithril en packs serían 11 y si le dedicáis media hora o tres cuartos de hora a subir vuestra cuenta la subís a nivel 6 o a nivel 7 y entonces ya tenéis, son los 11 que tenéis por un lado más los 7 pongamos, tenemos 18 packs nada más empezar. Entonces, lo cual pues está bastante bien porque luego a partir de ahí empezáis de cero entonces ya empezaréis a recoger las recompensas de nuevo por subida de nivel, etcétera, etcétera porque como digo empezamos de cero y a coger monedas y con esas monedas poder comprar más sobres o lo que corresponde. Bien, respecto al gasto del mithril una vez que ya, independientemente de que sea ahora o sea después el mithril ya cada uno ya decidirá cómo es mejor invertirlo. El mithril obviamente, como sabéis, el mithril se usa para comprar packs, para comprar sobres pero también se pueden usar como entrada para el modo arena, el modo draft o el modo limitado. En el modo limitado lo importante que tiene es que aunque no lo sé seguro porque no me sé las recompensas, lo más probable es que como recompensa mínima aunque hagas dos derrotas, muy probablemente va a ser un sobre. Entonces el sobre sale un poco más caro pero tenéis la oportunidad de que si ganáis una, dos o tres partidas por lo menos consigáis algo más aparte del sobre. Esto ya depende un poco, bueno un poco no, depende mucho de vuestra confianza y de vuestro conocimiento dentro de jugar ilimitado para saber cómo invertirlo o no. Yo lo que haría sería, de momento, no calentarme mucho la cabeza con el mithril jugar, jugar, sencillamente y cuando ya tengáis más conocimiento del pool entonces ya invertir ese mithril o en arena según si lo queréis conveniente o en packs. De todas formas todo esto es teniendo en cuenta que compréis el starter y tengáis mithril. Si no vais a comprar el starter ni vais a tener mithril esto que os estoy diciendo os da absolutamente igual. Y ya esto mismo se trasladaría en vez de al mithril se trasladaría a la moneda que es ya, digamos, lo que es la currency o la moneda farmeable dentro del propio juego. Entonces, dicho esto, vamos ahora a... Una vez que está aclarado, sencillamente por resumir día 5 de septiembre, hoy a las 12 de la noche, hora española 3 de la tarde, hora del pacífico lo que va a suceder es que van a parar los servidores y van a hacer un wipe a todas las cuentas. Así que os recomiendo jugar algo de historia jugar brawl, subir de nivel. No os calentéis tampoco, no os sesionéis con el tema porque a partir de nivel 6, a partir de nivel 7 obviamente la dificultad, entre comillas, se escala. Es decir, ya si nivel 6 son 10 victorias lo que necesitáis, pues nivel 7 a lo mejor serán 12, 13, 15 ahora mismo no lo sé. Entonces ya, obviamente, el estar jugando brawl a nivel exclusivamente de farmear se va a hacer muy tedioso se puede hacer aburrido y al fin y al cabo solamente para conseguir quizás un sobre o dos que en mi opinión no merece la pena. Para eso, jugar brawl si lo deseáis pero jugar jugar probando los decks que hay los preconstruidos probarlos ver las mecánicas ver cómo funciona cada facción ver los destacados que aquí ofrecen para que veáis los combos que veáis cosas y disfrutar del juego porque en mi opinión sencillamente correr y estar haciendo algo monótono y repetitivo exclusivamente para conseguir un pack o dos extra en mi opinión lo veo algo necesario. Bien, una vez aclarado esto por otro lado me gustaría sencillamente ir a la otra parte de lo que quería comentar que era aclarar otro detalle bueno, uno ya lo hemos dicho que es la parte de la arena que si no recuerdo mal no se habló de ella en el vídeo anterior por otro lado también comentar que como ya dije el juego aparte de las ranques de casual de los pools de la historia los enfrentamientos contra la IA y las arenas tanto contra la IA como contra gente contra jugadores tenemos un modo dos contra dos el modo dos contra dos te da mucha experiencia lo digo por si ya estáis pensando en jugar dos contra dos pero recordad que necesitáis otros dos jugadores y aparte la experiencia la da obviamente para los que ganan entonces dos se van a llevar la experiencia pero los otros dos no esto es importante luego también es muy importante que sepáis que el dos contra dos es un modo muy chulo donde cada pareja tiene seis calles donde poner sus cartas y luego tiene una calle común a los dos jugadores los dos jugadores juegan su turno a tiempo real esto es importante tenerlo en cuenta y la verdad es que es un modo bastante interesante luego por otro lado como ya he dicho tenemos las arenas que esto ya es para tener conocimiento de limitado yo os recomendaría que jugarais el gauntlet que no tiene coste de entrada que podéis jugarlo es contra la IA es gratuito y podéis probarlo para que entendáis como funciona el modo limitado y ya una vez que ya sepáis como va entonces ya aventuraros a la arena como he dicho antes considerad vosotros si pensáis que el gasto en mithril si tenéis mithril merece la pena o si merece más la pena hacerlo en moneda y por último ya para terminar en principio este vídeo quería comentar dos cosillas más una dentro del modo ranked que esto es una cosa que no comentamos en el vídeo anterior podemos ver obviamente las clasificaciones y podemos ver el perfil de cualquier jugador una de las cosas más interesantes que tiene el juego es que aunque podemos ver el perfil de cada jugador que ahora mismo no tengo claro por qué me está ignorando sinceramente porque hace un momento lo he hecho desde el móvil y funcionaba perfectamente y no sé por qué aquí no funciona ah vale porque es con el botón derecho empecé podéis ver el perfil y dentro del perfil además podéis ver las repeticiones esto está bastante bien porque podéis ver cualquier repetición de cualquier jugador que está en ranking esto está bastante bastante interesante y luego otro detalle otro detalle es el tema del crafting un detalle que no vimos y es que me salió en un sobre y quería enseñarlo los sobres dan 6 cartas y normalmente son 6 cartas de las cuales al menos una es de rareza superior a la común o superior obviamente pero puede suceder una cosa y es que en los sobres aparte de que no salgan las cartas normales no salgan existe una probabilidad de que esa carta sea de prestigio y esto creo que lo comentamos que esto tenía algo muy similar Hex y es que la carta de prestigio es una carta que es exactamente la misma no tiene ninguna ventaja a nivel de gameplay pero si tiene un arte completo en toda la carta y es una carta pues mucho más chula es un detalle cosmético obviamente hacerla cuesta 400 mientras que craftear la misma carta sin ser prestigio pues cuesta 50 estamos hablando de que cuesta 9 veces más pero es un detalle cosmético que está muy chulo y que en Hex la verdad es que nos encantaba y luego hay otro detalle y es que también nos pueden salir los wild los wild es esto que veis aquí son unas cartas especiales que vienen con una rareza y vienen con un color en particular ¿qué significa esto? que esta carta esta wild que yo tengo aquí como veis es infrecuente y es verde eso significa que yo es un comodín yo en cualquier momento me puedo venir a aquí al modo crafting y me puedo venir a un infrecuente que no tenga vamos a marcarla vamos a marcarla y esto significa que yo me puedo venir a cualquier infrecuente que yo no tenga y puedo vale esta no es perdón me he equivocado me puedo venir a cualquier infrecuente a cualquier poco común digamos que tengamos y podemos gastar el wild en craftearla es decir en un sobre nos puede salir un tipo de carta especial que se llama wild y realmente es un comodín en vez de darnos una común que puede ser que tengamos repetida y que además le perdemos 5 veces su valor al destruirla lo que nos dan es una carta que sencillamente es un comodín que podemos canjearla por la carta que queramos de esa rareza y de ese color obviamente dentro del set lo cual está bastante bien los porcentajes de aparición no los sé la verdad los porcentajes de aparición no los tengo claros pero tener en cuenta de que esto es hay un detalle pues importante vamos a tener en cuenta entonces yo creo que con esto yo creo que más o menos hemos visto lo que quería lo que quería explicar si queréis bustearos un poco la cuenta con 5 o 6 o 7 sobres extra aproximadamente que yo creo que es lo que os podría dar tiempo a ver yo os recomiendo como digo jugar la historia ganar un poco de experiencia que son partidas muy rápidas luego darle al brawl lo que os apetezca lo que os recomiendo es una vez que estéis en nivel 5 nivel 6 y esto es una opinión totalmente personal no merece la pena que estéis a piñón dándole a brawl durante horas para subir dos niveles y conseguir dos packs yo considero de que el tiempo está mucho mejor invertido en ir probando brawl pero ir probando los distintos los distintos packs perdón aquí me he equivocado los distintos packs que hay que conozcáis las distintas facciones que entendáis bien el conocimiento el concepto de encantamientos de los artefactos que por cierto es algo que no hemos visto en el vídeo anterior y vayáis entendiendo muy bien como son las mecánicas porque de manera indirecta ya iréis ganando experiencia e iréis subiendo de nivel y al final a lo mejor en vez de subir dos niveles más a lo mejor subís uno pero bueno por lo menos habéis disfrutado y no habéis hecho algo que es continuamente repetir y farmear así que yo creo que aquí podemos dejar el vídeo espero que lo hayáis disfrutado espero que hagáis caso o que consideréis hacer caso a estos consejos nos vemos prácticamente en el próximo vídeo que muy probablemente va a ser ya la semana que viene cuando ya esté disponible la beta cerrada y recordar que estamos hablando del mejor juego de cartas digital del 2020 así que espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente con